Hola que tal mi gente, bienvenidos a este breve informativo de ENI con más, manteniendolos informados siempre con la verdad. Como he mencionado antes, Nueva York es el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus, especialmente la ciudad de Nueva York, donde hoy el alcalde Bill de Blasio anunció la apertura de 12 nuevos centros de pruebas del COVID-19. Una iniciativa con la que buscan duplicar el número de pruebas que realizan diariamente en este, el núcleo urbano de la pandemia. Durante su conferencia diaria, Bill de Blasio habló también sobre el llamado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, mal que cada vez afecta a más niños, la mayoría de entre 5 y 14 años de edad, pero algunos con apenas meses de nacidos. Actualmente en Nueva York se tienen registrados más de 100 casos de esta misteriosa enfermedad inflamatoria, que ha cobrado la vida de otros 5 menores. De los casos confirmados, decenas de los pacientes infectados dieron positivo a las pruebas del nuevo coronavirus, algunos con anticuerpos. Es por ello que tanto de Blasio como otros líderes políticos han pedido a los padres mantenerse muy atentos a sus hijos y llamar a su médico o al 911 si notan que estos manifiestan los síntomas de este mal. Se están haciendo investigaciones, pero se dice que esta enfermedad puede tener un vínculo directo al COVID-19. Le pedimos a los padres que se eduquen y que estén vigilando a sus niños si tienen fiebre, si les salen ronchas en el cuerpo o si tienen conjuntivitis en los ojos. Estamos muy preocupados por esta nueva noticia para nuestros niños y queremos asegurar que nuestra comunidad entienda estos nuevos síntomas y esté preparado para tomar acción. Y a pesar del alto número de casos del COVID-19 y de la rara enfermedad inflamatoria, Nueva York continúa con sus planes de reabrir la economía en tres regiones de la parte norte de este estado este viernes. La ciudad de Nueva York va a seguir en pausa. Nosotros le pedimos a nuestra comunidad que adquiera a las reglas de distanciamiento social, que cuando salgan a la calle usen su mascarilla y también que se recuerden a lavarse las manos porque la higiene es muy importante. Hoy, la Liga de Broadway también anunció la cancelación de todas las presentaciones en teatros de Broadway durante todo el verano, sin fecha de reapertura, por lo cual ofrecerán reembolsos o cambios de fecha para boletos ya adquiridos hasta el 6 de septiembre. Como sabemos, el presidente Donald Trump defiende tajantemente la reapertura económica de esta nación al considerar que las medidas impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria han traído consecuencias negativas en todos los sectores, incluyendo problemas de drogadicción y suicidios en muchos estadounidenses. Sin embargo, hoy, el Dr. Anthony Fauci, líder del Grupo Presidencial de Epidemiólogos contra el COVID-19, advirtió al Senado que una reapertura anticipada podría causar daños y muertes innecesarias a esta nación, algo que eventualmente podría convertirse en una segunda oleada de esta pandemia. Durante su testificación virtual, Fauci fue más allá al decir que la cifra de muertes por esta pandemia podría superar las más de 80 mil reportadas por las autoridades sanitarias actualmente, ya que muchas personas han perdido la vida antes de ser oficialmente diagnosticadas con este mal y muchos han muerto en sus hogares antes de consultar a un médico. Para frenar el avance de esta pandemia, el gobierno federal pretende enviar 11 mil millones de dólares a los estados para ayudarlos con las pruebas del COVID-19. Esto, según el presidente Trump, ayudará a mejorar la situación, ya que actualmente menos del 3% de los estadounidenses se han sometido a pruebas del coronavirus, pero gracias a estos fondos, para el próximo fin de semana, al menos 10 millones de personas podrían haber sido médicamente examinadas. Además de esta ayuda, líderes demócratas presentaron hoy en la Cámara de Representantes un nuevo plan de estímulo económico de más de 3 billones de dólares. Con este paquete, se podría realizar un pago especial a trabajadores de servicios esenciales y el envío de nuevos cheques de hasta 6 mil dólares por cada familia, encima de los 1.200 enviados anteriormente por la administración Trump. Y bueno, es todo por el momento. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube y de seguirme en todas las redes sociales, ya que este servidor siempre nos mantendrá al tanto de todo lo que acontece en la Gran Manzana. Pase todos, muy buenas tardes.